Buenos días, ya preparando la comida, voy a preparar hoy, acordándome de mi mamá, voy a preparar un caldito que ella nos hacía de carne cocida con arroz y este de cebrada, y luego le agregaba zanahorias, pero yo le voy a agregar calabacitas aprovechando que estamos en temporada. Miren, le voy a agregar de estas calabacitas. De estas calabacitas arotas, miren qué bonitas. Entonces yo nada más voy a emplear, así como la que les mostré, voy a emplear nada más el buchito, ese que voy a emplear, que es muy como cremosito. Entonces ese nada más voy a utilizar y aquí les voy a mostrar los ingredientes, nada más que voy a lavarme las manos. Ahorita les muestro los ingredientes. Entonces miren, puse a cocer 400 gramos de carne de res de pecho. Entonces ya las cocí con ajo, cebolla, sal, agua, y ya los desmenucé. Miren, ya está desmenuzadita, está tibiecita la carne. Miren, le voy a agregar chile verde, ya lo tengo aquí picado, miren. Una zanahoria y la calabacita que les mostré, miren, es el puro, el buchito. Le voy a agregar poquita cebolla porque ya tiene el caldo. Y también le voy a agregar tomate y aquí tengo el arroz. Miren, es una, es media tacita de arroz, ya está lavado y está secado al sol. Entonces aquí les voy a poner el sartén con el aceite. Vamos a esperar tantito a que se caliente un poquito para agregarle el aceite. El arroz, discúlpenme, discúlpenme que cometo muchos errores al hablar. Muchos que ven mis en vivos ya saben por qué hablo yo así. Y ahí estoy pidiéndoles disculpas para las que no saben por qué hablo así. Sí, miren, pero lo que bueno es que me equivoco al decir el nombre, pero ustedes están viendo los productos. Esta es la tacita de arroz. Miren, ya la lavé dos veces y la extendí así en un plato y la puse a secar al sol adentro de la casa. Para que no le, no le dé aire con polvo. El polvo, está sin polvo este arrocito, está bien lavado. Entonces aquí voy a esperar para guisarlo. No se calentaba bien todavía el aceite, pero ahí va a ir agarrando. Si ocupa ajo, le voy a agregar ajo en polvo. Aquí tengo ya el caldito, miren. Nada más que no lo puedo agarrar porque está caliente. Miren, aquí está el caldo de la carne. Nada más lo colé y le quité lo grasoso. Porque siempre se le hace grasita. Le puse una servilleta encima del caldito, servilleta de papel y la puse y las tiro. Y le saco todo el aceite que puedo para que no salgan muy grasosos. Pues miren, aquí ya se está calentando. Vamos a esperar tantito para cuando ya regrese ya lo van a ver doradito para no perder mucho tiempo. Entonces aquí ya está dorado el arroz, miren. Ya agarro otro color. Ya está cafecito. Entonces aquí le voy a agregar el chile verde. Es un chile verde anajé. Si ustedes no encuentran, pueden agregarle poblanos. Y aquí está la cebollita. Poquita, como les digo, porque ya tiene el caldo. Una aquí respoldadita para luego agregarle el tomate. Aquí está. Es muy sencillo y muy nutritivo. Pues así ya le voy a agregar el tomate. Y aquí voy a esperar a que se haga blandito para ya agregarlo al caldo. Lo voy a tapar y vamos a esperar un momentito. Voy a destaparlo para ver cómo va, miren. Ya está el tomate blandito. Miren, ya le sale la pulpita. Si le presionan así ya sale la pulpita. Y para que esto le va a dar mucho sabor. Le agregué mucho porque no haya tomates así que estuvieran más rojos. Entonces le voy a agregar este. Que está descoloridito, pero... Pero así pasa. A veces no encuentro los ingredientes que ocupan. Y tiene que agregarle lo que encuentre. No quiero que me salpiquen. Así para limpiar el sartén. Y aparte es más fácil lavarlo. De esta manera. Bueno. Entonces aquí como está lo más durito es la zanahoria. Eso le voy a agregar primero. Ah, le voy a agregar la carne para que vaya agarrando el sabor del tomate. Para que vaya agarrando sabor. Y le voy a agregar también la zanahoria. Y en un ratito ya le agrego las calabacitas. Y el cilantro. Así, miren. Así lo vamos a dejar a que hierva. Le voy a agregar poquita pimienta. Ya saben, es al gusto la pimienta. Yo le agrego poquita. ¿Por qué? Porque es dañina en gran cantidad. Pero así de poquita no. Miren. Qué bonita se ve. Aparte que es nutritivo. La voy a tapar así un poquito. O la voy a dejar destapada. No voy a hacer que se me tire. Voy a tener una cucharita. Así para que el esliz no se tire. Ahorita regreso. Como que le va a faltar tantito ajo. Le voy a agregar poquito ajo. Miren. Ajo en polvo. Siempre ténganlo a la mano. Porque ya tiene el caldo. Pero siempre como que le hizo falta. Y le agrego ese poquito. Y así, miren. Lo vamos a dejar hervir. Para que se cocine bien. Ya hirvió un poquito la zanahoria. Porque es la más dura. Ahora le voy a agregar la calabacita. Y el cilantro. Es lo último que llevan. Tengo trastes más grandecitos. Hoyas. Pero como están honditas. Dije no se va a ver. Mejor así, miren. Así para que observen ustedes la comida. Para que se vea bien. Le agregan cilantro. Para que les dé buen sabor. También le pueden agregar apio. A mí me gusta agregarle o cilantro o apio. Mi mamá por lo general usaba el cilantro. Porque era lo que había antes. No habían tantas cosas. Como ahora. Miren que bonito se está viendo. Ya se está queriendo reventar el arroz. Ahorita vamos a volver. En cuanto estén las calabacitas. Para ya servirlos. Ya voy a servir la comida. Miren que rico. Parece que tiene mucho caldo. Pero no. Apenas cupo en la ollita. Miren ya el arroz reventado. Todo bien sabroso. Así lo voy a dejar con poquito. Para que no se me vaya a caer. Porque ya ve que tengo pulso. Pulso de maraquero digo yo. Entonces así lo dejamos. Ahora sí lo voy a tapar. Ah esta no es. Ya la dejé por ahí la tapadera. Pero va a servir igual. Miren aquí está. Esta la pueden comer así. A mí me gusta con tortillas de maíz. Pero como ahorita no vienen con las tortillas. La voy a probar así nada más. Pero aquí en Sonora. Pues ya ve que miren. Yo hago las tortillas. Y las conservo así en bolsa de plástico. Y así no se me hacen duras. Miren. Miren está blandita la tortilla. La hice en la mañana. Miren. Y esta otra de ayer también aquí. Y está blandita la tortilla. Miren. Esta es de ayer. Y miren como está. Pero. Yo como no me gustan con tortillas de harina. Yo voy a esperarme a comerla. Cuando ya tenga tortillas de harina. Voy a subir el plato para jamón. Se los voy a mostrar así. Miren que rico. Miren que sabroso. Y luego voy a subir la cámara para que me vean probarlo. Ahora sí ya voy a probar la comida. Ya la saqué. Miren. Ya aparté una poquita en una cuchara para no quemarme. Miren que sabrosa. Que sabrosa la comida. Preparen a sus hijos un caldito muy rico para toda su familia. Este es muy nutritiva. Es muy sencillita. Pero muy sana. Mi mamá pues hacía así a la olla grande de comida. Y nos servía a los nueve hermanos. Y ellos dos. Por eso hacía ya estas comidas sencillitas y muy prácticas. Pero no por sencillitas y prácticas. Dejan de ser nutritivas. Entonces así nos cuida a todos. Y nunca tuvimos anemia. No supimos lo que es eso. Lo que es una anemia. A pesar de todo. En su practicidad de ella nos alimentó bien. Miren. Aquí está la comida. La voy a probar. Es muy bonito recordar a mamá. Cuando nos sentaba a comer a un montón de hermanos. Muy agradables recuerdos. Muchas gracias amigos. Muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Si les gusta mi receta ya saben. Denle dedito arriba. A mi página de Facebook. Y a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Y compartan mis videos. Y también este. Vean los anuncios. Para que puedan. Para que me ayuden a mi también. Y muchas gracias por las estrellitas. Que me mandan. Aunque sean poquitas. Pero son bien recibidas. Y con muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Y acuérdense que falta un pedacito del video. Para que salga completo. Adiós amigos. Y muchas bendiciones. Miren ya en la ollita. Terminada. El arroz con. Con carne deshebrada. Y verduras. Vegetales. Miren. Aquí hay salsa macha. Por si quiere uno comer enchilosito. Y aquí está servido el plato. Miren. Está con la carnita. Salió con bastante carne. Nada más que quise que le salieran más. Los vegetales. Porque. Nos hacen falta comer vegetales. A todos. Y no tengo tortillas de harina. Pero. De maíz. Pero ahorita me van a traer. Miren. Y como todos los honorenses. A quienes les gusta comer con tortillas de harina. Pues aquí hay. Miren. Con tortillas de harina. Caseras. Este es todo amigos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Suscríbanse a mi página. Cocina Tutuli. Y de Raquel Farías. Y también en mi. Canal de YouTube. Muchas gracias. Y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós amigos. Mucho cuidado. Cuídense mucho.